Malvado, en los comentarios de TikTok Tus seguidores me ponen que te aman ¿Qué les respondo? ¿Qué les respondo? Hasta abajo se perrió Como Candy ¿A dónde vamos, malvado? Vamos, vamos El perrito se fue de casa A mí me gusta vacilar A mí me gusta bellaquear Hasta abajo ese perreo Como Candy Mirá, malvado, la canción que me aprendí A mí me gusta vacilar A mí me gusta guayaquear Hasta abajo ese perreo Como Candy Malvado A mí me gusta vacilar A mí me gusta bellaquear A mí me gusta vacilar A mí me gusta bellaquear Hasta abajo ese perreo Como Candy Y este de donde apareció malvado ¿Vos sabés algo? Qué buen perro sos, capo Qué buen perro que sos Necesitamos un veterinario malvado Feliz día, Blackie Feliz día, malvado Malvado, si salimos a pasear Cambia esa cara Cambia esa cara No me cabe A mí me decían el apache Mirá, mirá, mirá ¡Gol! ¡Gol! Comprate un pibu Comprate un pibu Me decía que son malos ¿Qué onda, perrito malvado? Ahí no se puede hacer el pibu Perrito malvado No se puede ¡No se puede! Malvado, te quiero comentar Que llegaron el mensaje De los perros de los famosos El perro delegante Por lo menos te dijo Mandé saludos malvado Al parrito seco Hola, hoy les voy a comentar Por qué malvado tiembla así Porque tuvo moqueyo Cuando era chiquito Y le quedaron esas escuelas Hola malvado Hola malvado ¿Cómo estás de humor hoy? A ver Estoy siguiendo a malvado Solo te quiero hacer una pregunta ¿Qué se siente Ser malvado? ¿Qué se siente su fama? Explíqueme Se viene La música malvada Ay, 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 ay Tabo, 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 tabo Ocito con arroba Ay, 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 ay El perrito se fue de casa Para todas las malvadas Hoy me voy de ruta Ay, 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 ay Se perrió como Candy El perrito se fue de casa Malvado, venía a comer Mirá qué hice Pollito con arroba ¡Cocinado! A mí me gusta vacilar A mí me gusta bellaquear Hasta abajo ese perreo Como Candy Ay, 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 ay